Bueno, esta guapísima rubia que tenemos aquí, que nos va a decir su nombre y la edad que tiene. Me llamo Mimpa Ferrer Valls y tengo 11 años. ¿Y a qué colegio vas? Voy al colegio Domus de Godella. ¿Y de qué falla perteneces? Soy de la falla Peu de Acreu en Juane de Villarrasa. ¿Del sector? El Pilar San Francesc. ¿A qué curso vas? Que no te lo he preguntado. A sexto. A sexto. ¿Quinto lo has acabado bien? Sí, muy bien. ¿Con buenas notas? Muy buenas. ¿Y este sexto cómo ha empezado? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tú eres buena estudiante? Sí, muy buena. Eso lo tendré que comprobar yo. ¿Qué asignatura te gusta más? Matemáticas y educación física. ¿Y la que menos? No. ¿Sociales? No, inglés. ¿Inglés? Madre mía, ¿no te gustan los idiomas? Sí, sí que me gustan, pero es que inglés es un poco matífico. ¿Valenciano te gusta? Sí, me encanta. Bueno. Oye, ¿por qué a esa tarde a todas las niñas les gustan las matemáticas? ¿Se habéis puesto de acuerdo? No. No. En tus ratitos libres, ¿qué es lo que sueles hacer? Vamos a ver. Baloncesto, tenis, gimnasia y ballet. ¿Todas esas cosas? Sí. ¿Te da tiempo a hacerlo todo eso? ¿En tres semanas? Sí. ¿Qué barbaridad? ¿Tienes extraescolares? Sí, baloncesto y gimnasio. Eso es extraescolar. O sea, luego lo practicas, ¿no? Sí. En tus ratitos libres. Sí. Vale. ¿De las fallas, qué es lo que más te gusta? Todo. Pero lo que más me gusta es la planta, la ofrenda y la crema. La planta, la ofrenda y la crema. Muy bien todo, ¿no? Sí. ¿Y lo que menos? Que dura poco. Sí, que dure muy poco. ¿Qué te gusta? ¿Que dura más? Mucho más, por favor. Una semana como mínimo, ¿no? Dos semanas. Sí. Vale, estupendo. Follón con los vecinos todas dos semanas, ¿vale? Sí. Eso seguro. Estupendo. ¿Quién te hace la ropa de Valenciana? Amparo Fabra y los de Seda. Y los de Seda. ¿Te gustan, eh? Sí. ¿Tienes muchos trajes? No digas cuántos, ¿dís sí o no? Sí. Vale, estupendo. No, es que si no enseguida, fíjate tú. No. No, muy bien. De los actos que vas a vivir a partir de ahora, lógicamente habrá alguno que te gustará más que otro, ¿no? O que estás esperando con mayor ilusión. La querida. La querida y la planta. ¿Y eso? Porque me encantaría ser yo la que da la bienvenida a todos los niños de cualquier país a las fallas. Eso quiere decir que te gustaría ser falla en la mayor de Valencia, ¿no? Me encantaría. Me encantaría. Sí. Eso, fíjate tú, ¿eh? Oye, ¿en tu falla colaboras en algo? ¿Haces algo en tu falla? Sí, en mi falla con mi madre todos los años preparamos los trajes de la cabalgata de Nino, que nos encanta hacer los trajes y todo. ¿Y tú participas en la cabalgata de Nino? Yo siempre. ¿Siempre? Siempre. O sea que no, ¿eh? Tenemos que estar sentadita viéndolo. Bueno, será muy chulo. O sea, quedará estupendo, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien. Pues mira, ahí tienes esa cámara para que le diga lo que quieras. Que le agradezcas lo que quieras a quien tú quieras. Pues quiero dedicarlo a todos los niños de Valencia, que disfruten las fallas porque son momentos increíbles y que siempre tenéis que estar con vuestra falla en fallas, ¿eh? Porque pasáis muy buenos ratos haciendo mis tiendas de fallera, crema, aunque parezca muy raro. Yo, uno de los actos que más me gustó a mí fue la crema, pero porque estaba con mis amigos, porque si no hubiera sido muy malo. Entonces tenéis que disfrutar muchísimo las fallas porque son momentos mágicos. Muy bien, pues muchísimas gracias y mucha suerte, ¿eh? Y disfruta este año. Muchas gracias. 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 Gracias.